Haciendo justicia y otros querían salvar en base a lo que veían en la pista Jimena y Piquín contra Ángel y Pampita Mira ¿Es unánime? No, para nada Para nada, muy dividida Por suerte está Guille Sí, dividida Ah, la salvó Guille La primera pareja salvada de la noche es la pareja de Pachu Sí, Pachu Peña con Nazarino Móngole y Flor Díaz Muy dividido todo Sí, está bueno igual cuando pasa esto Sí, ¿no? Porque ahí se ven las personalidades a ver quién cede, quién no Sí No te veo cediendo en esta ocasión, pero no sé si lo hiciste Ay, a mí me cuesta un montón O sea, decís, valoraste lo de Pachu Sí Que encima primero lo intentó Intentó Haciendo, estando Vino desgarrado Ahora ya no pudo más Vino, cambió la coreografía Yo siempre voy a valorar eso Y sobre todo porque ya lo dijimos Entonces me parece que si no, no tiene mucha lógica lo que venimos diciendo Dijimos que íbamos a darle lugar a los participantes que más se esforzaron Para mí Pachu era uno de ellos ¿Quién se amotino? No, no, no Bien Ángel contra todos fue un poco la primera... No, Ángel estaba como, claro Le pintó otra y era como, bueno, pará Le pintó otra Dijimos algo ¿Pudieron? Yo soy como la justiciera Intento, intento No, 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 es verdad Vos como, che, pará Me gusta porque vos decís, che, si venimos con este discurso ¿Cómo vamos a...? Sí O sea, ahora de repente vamos a jugar a juzgar al que mejor bailó No, porque no hicimos eso durante todo el caño Ah, está bien lo que dices Los ceros a los reemplazos Como no es justo ahora A ver, ¿hay quién bailó mejor? Obvio que las bailarinas Ah, que Caro y Ángel quisieron votar mejor baile Pero vos le recordaste que, che, chicos Pero si veníamos diciendo que valoramos esto De repente, claro, empezaron como, pero tal, bailó genial Y era como, bueno, pero dijimos que no era el caso, el caño ¿Guille? No, Guille estuvo de este lado Del ala norte Del ala norte Los nuevos contra los viejos Siempre pasa, ¿no? A veces sí, se arman ahí unas cápsulas Claro Burbujas Del ala vieja votó de una manera y del ala nueva de otra manera Parece que Pampita y Ángel querían votar de una manera Y no mantenía un poco la lógica de cómo se venía votando ¿Es así? ¿Fue así? ¿Hay que ser coherente con todo? Ah, ah Desde el principio Quiero decir una cosa Con respecto a Nazareno Y el caño que hizo Para mí Les dio cátedra a todos los coaches que vienen acá Y que piden reemplazo y que no saben qué hacer en el caño Lo que hizo fue espectacular El coach, el equipo Flor Díaz La verdad Fue totalmente innovador Creativo Estuvo impecable Y ahí se ve que cuando querés hacer un buen laburo lo haces Y no importa nada más Porque tampoco es que hizo A ver, hizo muchas destrezas y todo Pero la verdad es que predominó el humor La sorpresa, el efecto El primer caño que veo con humor Hay que hacer un caño con humor y que esté buenísimo Como lo que hicieron anoche La verdad Un súper artista Sí, contaron esa historia también Arrancó desde el monito que ya lo veía Que lo querían bajar Que no llegaban Que sí, que no Que se caía uno Que otro ¿Te das cuenta? Que no hace falta hacerlo hot No hace falta matarte dando vueltas Y estar colgado del caño un minuto y medio Sino que una historia La contás, la contás bien Dos artistas también espectaculares Pero digo Estuvo muy bien contado Estuvo muy bien Y por eso también Muy bien salvado En primer lugar Esta pareja La verdad que La rompieron Y bueno Esto que decía también un poquito Hernán Piquín Ellos quisieron salvar a Ay, ¿cómo se llama el nombre? Viviana Azacone A Viviana Azacone Y cambió Ángel y Pampita A Noelia ¿Por qué le pareció? Que la rompieron Es como que ellos se fijan En lo que pasa ahí En el momento Claro Para el duelo habían cambiado las reglas Sí, Hernán decía Pero si salvamos a Noelia En realidad estamos salvando A Débora Plager Claro Que bueno Sí, está bien También hay que dejarse Lo que uno viene y hace En ese momento En la pista A mí me costó ver En el teléfono A Viviana Azacone Me dolió Porque fue Una participante Que ya hace un tiempo La venía remando con el caño Hizo lo que pudo Lo hizo dos veces Lo cambió Lo hizo con mucho esfuerzo Lo cambió Tito estaba Con la fractura de costilla La verdad es que a mí Me hubiese gustado Que el jurado Valore realmente Un participante titular Porque de todos Fue la única Que no tuvo un reemplazo En el equipo Bueno Que no tuvo un reemplazo